Don Antero asegura que Ana Bárbara está secuestrada y manipulada por su novio. Este es el show con Emerson, los chismes más importantes de las últimas horas. Durante meses se ha especulado que existe un distanciamiento entre Ana Bárbara y su papá, Don Antero Ugalde. Aunque no se sabía si esto era real, hace unos días Ugalde salió a confirmarlo. El padre de Ana Bárbara explicó que uno de los motivos por el que hubo un distanciamiento fue debido a que Ana no quiso prestarle dinero, el cual necesitaba de urgencia. El padre de la cantante fue entrevistado por el programa Ventaneando, donde confirmó y explicó los motivos por el cual existe un distanciamiento con su hija Ana Bárbara. Don Antero contó que en su rancho las cosas estaban mal debido a la falta de lluvia, por lo que recurrió a su hija para pedirle dinero y que le adelantara su mensualidad, dinero con el que pensaba cubrir algunos gastos de su casa. Se vino la cosa terrible, que no llueve, me daba 3 mil pesos mensuales. Le pedí que me adelantara un año, o sea 36 mil para comprar pasturas para las vacas y me dijo que no tenía esa cantidad, explicó. Sin embargo, Ana Bárbara se negó a darle tal cantidad, pero más tarde le depositó 18 mil pesos, la mitad del dinero que su papá le había pedido. Me arrepentí de haberle pedido ese dinero. Después ya no me volvió a hablar y yo no creo que no haya tenido los 38 mil que le pedía, dijo. Su padre al enterarse que la cantante también por aquellas fechas se presentaría en San Luis Potosí, le marcó para preguntarle si podía visitarla. Sin embargo, Ana Bárbara nunca le contestó las llamadas, según cuenta Don Antero. Nunca me contestó, que se vaya a la fregada. Mi otro hijo me dijo que había dicho que se enfadó por darme dinero. Don Antero obviamente expuso su inconformidad ante los tratos de su hija, pues asegura que Ana Bárbara le debe mucho más, ya que la anduvo apoyando durante mucho tiempo a inicios de su carrera. Que se acuerde que no me ha dado ni migajas de lo que yo le di. Yo anduve 15 años con ella a todos lados. Yo la llevaba y eso no lo valora. Pero esto no es todo y es que Don Antero asegura que Ana Bárbara también ha dejado de apoyar a su mamá. Se porta muy mal con ella. Un día me habló quejándose amargamente de Ana Bárbara y la verdad me extraña mucho. Mi padre de la cantante dijo que Ana Bárbara mensualmente le daba dinero mediante una de sus hermanas. Sin embargo, de un día para otro dejaron de depositarle. Y esto no es todo, ya que Don Antero aseguró que Ana Bárbara está secuestrada por su prometido de nombre Ángel. Y es que en agosto del 2023, el nombre de su prometido empezó a circular por los medios de comunicación cuando José Emilio Fernández, hijo del Pirru, ex esposo de Ana Bárbara, declaró que Ángel maltrataba a su hermano. En su momento, Ana Bárbara defendió a su prometido y aseguró que en su casa solo hay amor y respeto. Pero Don Antero mencionó que para él, Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, la mantenía cautiva y alejada de su familia. Ante estas declaraciones, Ángel le respondió aventaneando que él no tenía nada a qué opinar de estas declaraciones. Y hasta ahora, Ana Bárbara no se ha pronunciado al respecto. Pero bueno, seguiremos atentos a este tema. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjamelo en los comentarios. Yo soy Emerson, Pásale Increíble y nos escuchamos el próximo programa con los chismes más importantes de las últimas horas. Adiós.